Esquia Parelli nació en el Palazzo de Corsini en Roma el 10 de septiembre de 1890. Elsa nace en una familia adinerada, ya que su padre era un aristócrata reconocido, con una posición económica muy alta, provocando que desde pequeña estuviera rodeada de lujos, viajes y sobre todo de arte. En su infancia Elsa es expulsada de un internado, ya que se le descubrió un diario con poesía erótica, cosa que no le gustó para nada a su familia. En 1914 Esquia Parelli se muda a Nueva York, donde se casa con un conde y tiene una hija llamada María Luisa Yvonne. Pero a principios de los años 20 regresa a divorciar a París, donde gracias al latinista Lili Álvarez y al diseñador Paul Poiret, es que Elsa empieza a darse a conocer como diseñadora de alta costura en París. La primera colección al público que diseñó, llamada Pearl Sport, está muy inspirada en la geometría, como podemos observar en estas imágenes. Esto gracias a los movimientos artísticos como el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo, y los artistas del momento como Francis Picabia, Tristan Sara y Hans Saab. Gracias a estos artistas Esquia Parelli conoce al pintor Salvador Dalí, llevando este encuentro a una amistad llena de creatividad. A continuación presentaré algunas piezas creadas por Elsa, inspiradas en obras de Dalí y el surrealismo. A raíz de la escultura creada por Dalí y del teléfono langosta, Elsa lo toma de inspiración y diseña el vestido langosta. Otra de sus obras maestras fue el vestido esqueleto, ya que se volvió a un clásico de la moda, donde Elsa utiliza las sombreras que serán después una característica de la moda Esquia Parelli, esto en 1936. El Teardress está inspirado en una idea del surrealismo, que habla de que se apuñalaba el lienzo en blanco al crear una obra, y es por eso que Elsa crea la tela apuñalada, que por consecuencia la lleva a confeccionar este fabuloso vestido. Gracias a su estrecha relación con su tío, el astrónomo Giovanni Scapparelli, Elsa pasó mucho tiempo en su niñez estudiando los cielos, y este conocimiento la inspiró para crear su colección sobre la astrología. He aquí algunas imágenes de la colección. Hablando de joyas, éstas eran reconocidas por sus figuras extravagantes, inspiradas en el surrealismo, ya que Elsa amaba las piedras preciosas y las figuras en gran tamaño, y por lo tanto buscaba salir por completo de lo común y pocas mujeres atrevían a usar estos accesorios. Esquia Parelli toma la idea del símbolo candado. Esta idea habla de que cada mujer tiene un mundo diferente en su bolsa, y con su rebeldía que tanto la caracterizaba, te invita a ver este candado, entrar a la intimidad de la mujer dueña de la bolsa y descubrir su mundo. Es por eso que el uso del candado en sus bolsas se vuelve una característica de suma importancia en su marca. Algunas de sus aportaciones hacia la moda fueron el diseño de la falda pantalón, que en la actualidad conocemos comúnmente como culote. Además, también introdujo el mono completo, que es este traje pantalón de una sola pieza, conocido actualmente como palazzo. Tras la segunda guerra mundial, sus co-creadores ya no estaban, ya que se mueven a Nueva York y nuestra querida Esquia Parelli pierda la inspiración. Se retira y contrata a Ubeck de Givenchy, como jefe de la Casa Esquia Parelli. En los años 50, escribe un libro llamado Shocking Life, que claro, era su biografía, y el taller de las Casas Esquia Parelli cierra en 1954. Esquia Parelli fallece el 13 de noviembre de 1973 en París, Francia. Entonces, por lo que podemos observar en este video, la obra de Esquia Parelli es la rebeldía, el cuestionamiento, y por lo tanto, su marca es para la mujer que le gusta salir de lo común, que busca no pasar desapercibida y tiene personalidad fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!